Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de agresados de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía que hemos titulado Psicología y Pedagogía, Balances y Perspectivas. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina León y soy la actual coordinadora de la Licenciatura. Entonces, bueno, vamos a dar inicio mientras que también damos tempito a que los colegas vayan llegando. Estimados y agresados de la Licenciatura en Psicología y Pedagogía, para nosotros es un gusto tenerlos de vuelta a la que siempre será su casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Este encuentro es una posibilidad de reconocernos, de ver rostros conocidos, de revisitar la que por varios años fue su escenario de formación y constituyó su apuesta de vida profesional. Hoy, con su presencia en este espacio, se revalide esa apuesta profesional. Por lo tanto, las y los invitamos a que este encuentro sea un escenario para el reconocimiento. Reconocimiento de aquello que hemos sido como programa de formación de profesionales del campo educativo. Reconocimiento de la naturaleza y particularidades del licenciado en Psicología y Pedagogía. Y reconocimiento de las fortalezas y debilidades de los procesos de formación. También, les queremos contar qué ha pasado en estos años y o meses, desde que dejaron de ser estudiantes y se convirtieron en egresados. Les contaremos en qué rutas y debates se encuentra la licenciatura y en qué consiste la propuesta formativa a la que estamos apostando, que se enmarca en la renovación curricular que se adelanta. Ello, por supuesto, precisa de su interlocución. Por eso, las y los invitamos a que sean el puente entre la universidad y las exigencias sociales, dado que como profesionales de dicho campo, tienen un mapa de ciertas necesidades que el contexto demanda de la formación de un licenciado en Psicología y Pedagogía. Es esta entonces la naturaleza de este encuentro. El reconocimiento, la interlocución, tejer lazos para ser comunidad y la invitación a no perder los vínculos con esta, que siempre será su casa. Bienvenidos y bienvenidas a ellas nuevamente. Finalmente, es necesario agradecer a quienes han hecho este evento posible. El programa de egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, en cabeza de Crisanto Ráquila, el equipo de profesores de la licenciatura, en especial el profesor William Rincón, Fausto Peña, Cristian Palma y Nilsa García, algunos egresados del programa que siempre están atentos a participar en la organización de estos procesos, en especial a Miller Pérez, y a ustedes por su asistencia. Sin ella, esto no tendría sentido. Les voy a presentar entonces la agenda académica de la sesión. En primer lugar, vamos a presentar la socialización sobre el proceso de renovación curricular de la licenciatura en Psicología y Pedagogía, que estará a cargo de la profesora Nilsa García. Luego, una caracterización de egresados de la licenciatura, que estará a cargo de los profesores William Rincón y Fausto Peña, elaborada a partir de las encuestas que ustedes vieron circular en las semanas previas a este encuentro. Un trabajo por grupos de discusión en relación con los campos de desempeño profesional de licenciado en Psicología y Pedagogía, la socialización de trabajo al interior de esos grupos de discusión, y la participación de un funcionario de la Biblioteca Central que quiera hacerles una invitación particular. Este es entonces el panorama de trabajo de este encuentro, esperamos que nos puedan acompañar durante toda la sesión, y bueno, que sigamos tejiendo lazos entre el programa y la universidad y ustedes que son egresados de la misma. Entonces vamos a iniciar con la socialización del proceso de renovación curricular de la licenciatura en Psicología y Pedagogía, a cargo de la profesora Nilsa García. Buenas tardes. Bueno, nuevamente la bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional. Y hacer la apertura de esta presentación con un ánimo fundamental y es que consideramos que ustedes, como nuestros colegas y como egresados del programa de Psicología y Pedagogía, pues son los interlocutores de alguna manera más válidos que tenemos en este momento, para contarles, para que ustedes se enteren de cómo va este proceso de renovación curricular, hacia dónde está apuntando la nueva propuesta, que sienta sus bases en todo este, en la tradición que tiene el programa, pero también en una perspectiva crítica del mismo programa y de lo que ha sido su horizonte de formación. Entonces, el ánimo de esta presentación es justamente abrir ese escenario para que ustedes nos digan cómo ven este proceso, qué nos sugieren desde los campos profesionales que están desarrollando actualmente, qué habría otras cosas por leer y qué les parece que está siendo acertado, teniendo en cuenta que esta no es una presentación ya en su versión final, ni todavía está convalidada en los escenarios académicos de la universidad, sino que vamos a dar cuenta del proceso interno a partir del trabajo del cuerpo colegiado de docentes en distintos grupos que hemos venido trabajando en esta renovación. ¿Qué es lo que está pasando en esta renovación? Bueno, les voy a ir contando el contexto de la renovación, hay unos elementos fundamentales y es la renovación curricular surge del proceso de autoevaluación que a partir de 2011 empezamos a realizar como colectivo de profesores y estudiantes, pues producto de algo que fue infortunado para el programa, pero creo que se ha convertido en una gran oportunidad para toda la comunidad y que fue la nueva acreditación de calidad del mismo en 2010. Entonces el contexto, o sea lo que rodea este nuevo texto que estamos produciendo tiene que ver con ese proceso de autoevaluación que hemos sostenido desde 2011 y particularmente con las acciones de mejoramiento que a partir de este proceso de autoevaluación surgieron y que hemos venido realizando. Bueno, les voy a ir contando porque finalmente esto es lo que hemos hecho, entonces puedo hacer eso de la narración para… ¿Qué sale de esos dos elementos o que hemos venido haciendo como acciones de mejoramiento a partir de 2011? Aquí veo egresados que tuvieron la oportunidad de participar en una acción de mejoramiento específica que se denominó la ampliación de los ejes temáticos de profundización. Ustedes saben que el programa en toda esta primera década tenía dos líneas de profundización que eran orientación y problemas de aprendizaje. En el marco del proceso de autoevaluación nos dimos cuenta que los trabajos de grado, las preguntas, sus apuestas, desbordaban esas dos líneas y que habían otras preguntas muy potentes y habían otros campos de profundización y otros ejercicios de investigación, de intervención y de práctica que también tendrían que ser convocados. Entonces una acción de mejoramiento específica que se activó desde 2011 fue la apertura de otros campos de profundización que denominamos ejes temáticos, además de orientación que se vinculó con gestión y procesos de aprendizaje, cambiamos la nominación de problema de aprendizaje a proceso de aprendizaje. Se abrió el eje de profundización, lenguaje, lectura y escritura, educación, cultura y sociedad, formación ético-política y pedagogía y formación de maestros. A partir de esa acción de mejoramiento lo que hicimos fue tratar de darle unos contenidos y una especificidad a la formación en investigación que les permitiera a los estudiantes de séptimo a décimo pensar el problema de la investigación alrededor de unos objetos de estudio muy específicos que no necesariamente estuvieran vinculados con la práctica. Algunos se vinculan con la práctica, otros no, pero mostrar que sí podemos establecer una apuesta, un núcleo categorial, conceptual, práctico para la formación en investigación que no se agota necesariamente en la práctica. Pues además hay una especificidad en la formación investigativa cuando se liga a la práctica y en la complejidad de uno en esos escenarios estar a la vez interviniendo y haciendo investigación. Consideramos que esto es posible pero que también podríamos abrirnos a otras posibilidades de formación en investigación y los nominamos y los concebimos como ejercicios, ejercicios de investigación. Bueno, esa es una acción de mejoramiento muy específica que venimos agenciando y creo que ha salido, ha sido una apuesta que nos ha permitido pensarnos de otra manera. Los trabajos de grado se vinculan a cada uno de estos ejes, pero hemos construido unos rituales de formación y unos rituales académicos muy importantes como por ejemplo que en octavo grado se sustenten como anteproyecto. En octavo semestre se sustenten los anteproyectos ante la comunidad académica y ante unos profesores que interlocutan, que valoran y que evalúan ese anteproyecto. Otra acción específica es el hecho de que la práctica no se redujera a una sola institución, que era un asunto bastante problemático porque no les permitía por lo menos pensarse en otros escenarios. Entonces logramos que por lo menos un año se pudiese trabajar en contextos escolares y otro año en contextos no escolarizados o no convencionales. Esa también es una acción de mejoramiento que queremos pues integrar a esta nueva perspectiva curricular que estamos pensando y trabajando. Bueno, es que hay un esquema que quiero mostrarles, bueno aquí acabé, el anterior, desculpe, aquí acabé de mostrar cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es. En el resultado del proceso de evaluación hay muchas cosas que podemos decir pero hay algo central que toda la comunidad educativa dejó ver a través de todo este proceso y es la necesidad de situar la formación disciplinar en las dos disciplinas, en el justo, ahí valga la redundancia en las dos disciplinas que dicen en el título, psicología y pedagogía. Esa es una, por decirlo de alguna manera, ese es el norte que ha guiado un poco todo este proceso de renovación curricular porque al haber en el programa hasta antes de 2011, solo las dos líneas de orientación y problemas de aprendizaje, gran parte de la formación profesional disciplinaria académica se la subsumía en las dos líneas. Y lo que nos fue mostrando nuestro análisis es que la psicología y la pedagogía en efecto sí se constituyen en las dos disciplinas que dan los elementos teóricos, metodológicos, conceptuales, reflexivos y prácticos para pensarse escenarios de desempeño profesional como la orientación. Es decir, la orientación en sí misma no tendría por qué constituir todo el norte o el aspecto troncal del currículo, sino las dos disciplinas. Esa fue pues algo que quedó de alguna manera como el valor, en términos de balance. Entonces, miramos la matriz, hicimos un trabajo de análisis del programa bajo cuatro, este es un esquema que por eso me interesaba mostrarlo y es un esquema que nos permitió hacer un estudio muy juicioso de en qué lugar estaba el programa, porque ustedes saben que siempre hubo una tensión entre el título, entre el campo psicopedagógico, entre el campo de la orientación, si eso era equivalente o no. Entonces, decidimos mirar tanto condiciones internas y externas, es decir, el eje de condiciones mira esos elementos y un eje temporal que nos permitiera mirar cuál había sido la tradición del programa, cuál era su actualidad y cuáles eran las tendencias de formación en áreas afines. Obviamente, en la relación perfil y título y en la relación perfil y plan de estudios, pues se hizo fue un trabajo en perspectiva histórica de desde cuándo nos nominamos así, por qué somos tan únicos. Es decir, por qué esta licenciatura en psicología y pedagogía no tiene parangón, no tiene par, y el par más cercano que era la licenciatura en psicopedagogía de la UPTC de Tunja, pues por qué éramos tan diferentes de ellos. Pues realmente siempre ha habido un campo profesional en toda la historia de la universidad, desde la creación del Departamento de Psicopedagogía, que ha transitado entre tres grandes denominaciones, ciencias de la educación, ciencias de la educación, psicología educativa o ciencias de la educación con, yo creo que algunos pueden haber sido titulados así, ciencias de la educación con, Fausto, ayúdame, con estudios mayores en psicología y pedagogía y finalmente licenciatura en psicología y pedagogía. Es un campo que siempre ha estado alterno a las demás licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando hablamos de licenciatura en ciencias de la educación o licenciatura en psicología y pedagogía, que de alguna manera es una reconversión de toda esa tradición, estamos hablando de un profesional de la educación no maestro, que estudia, teoriza, practica, investiga la educación como objeto. Entonces, en nuestra propia tradición y en nuestra propia singularidad, la nominación fue esa. Eso llevó a que en la última etapa del programa se diera mucha fuerza a la idea de que la licenciatura en psicología y pedagogía era necesariamente una licenciatura en psicopedagogía. Sin embargo, nosotros cuando hicimos, miramos el cuadrante 2, hicimos un estudio de tendencias de formación de profesionales en un campo similar al de nosotros, miramos perfiles. El perfil nuestro, ¿a qué se parece? Pues el perfil nuestro se parece a tres carreras. Efectivamente, al campo específico de la educación en carreras de psicopedagogía, pero las carreras de psicopedagogía en América Latina, en Centroamérica, en España, son carreras que contemplan la educación como uno de sus ámbitos, no como el más importante ni el más especial. De hecho, es una carrera con perspectiva clínica, terapéutica. Y cuando nosotros miramos qué es lo que estábamos desarrollando como proyecto de formación, pues allí habían unos, obviamente el campo de la educación allí no es uno más, sino es el campo, ¿sí? Pues especializado y en el que ustedes trabajan. Entonces, miramos también que el perfil se parecía mucho a las carreras nominadas de ciencias de la educación y a las carreras de pedagogía. Así de disímiles, de amplias, porque a veces estos currículos, nosotros éramos muy preocupados, nuestro currículo es muy disperso, ¿sí? Efectivamente, el campo amerita de alguna manera esa dispersión. O sea, hay tantos asuntos por resolver que hay muchos asuntos que se tratan allí, en esos planes de estudio, pero sin embargo, lo que encontramos es que, a diferencia de nuestro plan de estudios, estos otros programas sí tenían una apuesta de formación disciplinar e interdisciplinar muy clara, ¿sí? Entonces, eso nos sirvió para contrastarnos y entendernos por qué era importante conservar la titulación de psicología y pedagogía. También tiene que ver con las, obviamente con estudios y con consultas a los egresados, de cómo esa titulación les amplía el horizonte en lugar de reducirlo y cómo si nos titulábamos o buscábamos la simplificación por el lado de la psicopedagogía, primero nos reduce el campo de actuación, pero segundo nos pone en una situación compleja y es que la universidad no tiene tradición en el campo clínico y terapéutico. Y además porque tenemos una mirada problematizadora de este asunto. Aún en las relaciones con el saber, aún en lo que llamamos dificultades de aprendizaje, pues la perspectiva que aquí ubicamos es una perspectiva en clave pedagógica y educativa, no en clave clínica o en clave terapéutica o en clave médica, aunque consideramos que esos saberes son importantes para hacer una atención pues integral. Miramos también en el tercer cuadrante el panorama de la formación de maestros en varios países y este asunto de cómo todo en el campo de las sociedades hoy en día tienen que ver con elementos de la educación y la pedagogía. Estamos en un, no sé qué tan positivo sea, pero sí estamos en un auge de una sociedad educadora que para todo convoca a la pedagogía. Pedagogía de paz, pedagogía de la convivencia, pedagogía para las elecciones, bueno, cada tema se vuelve un problema pedagógico y no es gratuito porque en muchos de los grandes escenarios y de las grandes esferas sociales sabemos que la educación constituye un eje de desarrollo central. Finalmente, en el cuarto cuadrante ubicamos una problemática y es que la orientación, pues hace mucho tiempo, pero en los últimos años, se convirtió o se afianzó como una función docente. Es decir, lo que se empezó a plantear a partir de la ley de convivencia y a partir de la última reforma al estatuto profesional docente es que cualquier profesor podría ser orientador, podría cumplir la función de orientación. A estas alturas nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que sí hay una formación especializada y que debería estar más especializada desde lo educativo y lo pedagógico que más al campo como se ha abierto al campo de la psiquiatría, de la psicología, bueno, del trabajo social o por lo menos un campo interdisciplinario. Pero es muy problemático, era muy problemático sostener como estructura la orientación frente a una demanda social que nos estaba diciendo todo profesor está en capacidad, en deber y puede ejercer funciones como orientadores. Y finalmente encontramos este asunto de tantas demandas sociales y nuevos escenarios donde es necesario pensar a un profesional de la educación como el que nosotros formamos aquí para trabajar e intervenir en educación no formal o en contextos no escolarizados. Estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, de todos estos proyectos que tiene la Secretaría de Integración Social, la misma Secretaría de Educación que desborda los asuntos estructurales de la institución educativa en términos del currículo, la evaluación y la didáctica y nos sitúa en unos elementos mucho más amplios donde se requiere alguien que haya pensado, estudiado, trabajado este campo de la educación y pueda construir proyectos de formación situados, proyectos con carácter humanista, proyectos en clave pedagógica. Ese análisis derivó o nos dio unas claridades, ustedes ahorita me dirán cómo las ven o las ven más confusas de lo que nosotros consideramos en todo este trayecto y es como tres elementos que emergen allí. Aquí al lado derecho hay un esquema que es el esquema que siempre ha sido parte del documento maestro del programa. En todos los documentos maestros que se han presentado al Ministerio de Educación Nacional siempre se decía que nuestro programa primero estudiaba el hecho educativo, su objeto era el hecho educativo, y segundo, trabajaba con base en la intersección entre la disciplina psicológica y la disciplina pedagógica en diálogo con las ciencias de la educación. Sin embargo, cuando nosotros mirábamos el plan de estudios y el perfil profesional y el perfil ocupacional, no veíamos esa misma relación que queda allí solo denunciada y una de las decisiones que tomamos es cómo darle contenido a esto que siempre ha mantenido el registro calificado al programa, pero que no ha podido materializarse en una apuesta curricular y en un proyecto de formación. Bien, los tres elementos derivados de ese análisis es que el licenciado en Psicología y Pedagogía se ocupa del campo de la educación y la pedagogía, que es un campo especializado. Su objeto es el estudio, investigación y práctica de la educación como campo profesional específico y diferenciado de los otros profesionales que se ocupan de una relación específica con el saber escolar. Nuevamente, entonces, se trata de un campo profesional alterno que orienta y apoya procesos educativos y formativos, los agencia, los desarrolla, los propone, dentro y en el margen de los currículos escolares. En ámbitos y escenarios escolares, pero también extraescolares, con diversas poblaciones y con diversas comunidades. Esa fue la conclusión que nuestro estudio nos permitió derivar. Sí, ese fue el principal hallazgo. En otros países se denomina licenciado en Ciencias de la Educación. Estoy diciendo algo que yo sé que es fuerte para muchos, y no es esto que nosotros hacemos, se parece más bien poco a la psicopedagogía, o se parece un poco, pero con unas apuestas distintas. Y se parece más al campo de la pedagogía, que en muchos países es una carrera profesional, con un estatuto, porque se supone que efectivamente sí hay un campo profesional de estudio que no es el de los maestros, que no es el del licenciado en matemáticas o en sociales o en filosofía, que tampoco es el del psicólogo, ni del psicólogo educativo. Y que amerita procesos de formación en educación superior. En el estudio que nosotros hicimos, y si están interesados les enviamos el documento, que es muy interesante, porque fue un trabajo muy serio que hicimos desde el comité de carrera, del comité curricular. Tenemos un estudio, por ejemplo, como se da en Europa, como en todos los países de Europa Central, todo, toda Europa hay carreras de pedagogía, o de ciencias de la educación, pero ¿de qué depende? De la tradición que se tenga. Si la tradición es más francesa, se va a nominar ciencias de la educación. Si la tradición es más alemana, o incluso española, se va a llamar pedagogía. Bien. Entonces, a ver, ¿qué más tengo aquí por decir? Esto nos llevó a sacar también otra conclusión que está muy fundamentada en todos los procesos de autoevaluación que hemos hecho y tiene que ver con las voces que hemos recogido de estudiantes activos y de egresados en diálogos con personas que aquí yo veo que hemos conversado sobre este asunto. Y llegamos a la siguiente síntesis o propuesta de rediseño curricular. Tengo alergia. Discúlpeme que me tengo que cada rato tomar mi nariz, pero es que tengo una alergia. La propuesta de rediseño curricular está orientada hacia el fortalecimiento de la formación disciplinar e interdisciplinar que introduzca a los estudiantes en las formas y reglas específicas de conocimiento, o sea, en una gramática, y que permita a la vez concretar los principios de flexibilidad curricular, interdisciplinariedad e integralidad en el currículo. En esa perspectiva, el plan de estudio renovado se planteará a partir de unos componentes de formación entendidos como conjuntos de conocimientos de disciplinas o regiones que pertenecientes a un campo, tienen características propias y contribuyen de manera interrelacionada a la formación académica y profesional. No estamos deslindándonos de la propuesta que hay en la universidad, que es ambientes de formación, pero consideramos que los ambientes no nos permitían construir una propuesta curricular que permitiera además pensarnos como equipos y colectivos académicos que le estamos apostando a un componente en especial y a un componente que está alimentando, contribuyendo a la formación de un perfil profesional particular. tales componentes de formación serán articulados en ciclos que ustedes saben, ciclos de fundamentación y profundización, así como en la compresión que tendrá lugar a través de diferentes espacios académicos. Se mantienen algunos, se reformulan otros. Los campos de conocimiento se vincularán en el trayecto curricular a áreas de formación específica, entonces aquí los tenemos, área disciplinar, área interdisciplinar, área de formación profesional específica y allí no la situé, pero también tendremos una, estamos contemplando un área de formación complementaria, que se dialoga con los proyectos que hay dentro del departamento de psicopedagogía, pero que también nos parece, en nuestra perspectiva, que tendría que ver con algunos asuntos que hoy en día hacen parte como de lectivas o están allí en el plan de estudios, pero que nos parece relevante, por ejemplo, la formación en matemáticas básicas, que a veces se constituyen un problema para poder uno acceder, ganar el concurso, ¿cierto?, poder, toda la formación pedagógica, pero el no haberse enfrentado, el no haberse, no haber practicado, no haber desarrollado unas comprensiones básicas que exigen hoy en día a todo profesional de la educación y haber olvidado, porque se olvida ese saber, nos parece que tiene que estar allí además para el desarrollo del pensamiento, porque esas áreas son justamente pretextos para desarrollar el pensamiento. Consideramos también la sensibilidad artística. Creo que reiteraremos nuestra apuesta de formación o de lectura y escritura, lo que hoy en día se llama núcleo común, en textos, miraremos cómo situar mejor el problema de la formación en lenguas extranjeras, para que se constituya en una potencia y no en una desventaja, etc. En la formación disciplinar, como observan, estaría la psicología y la pedagogía, interdisciplinar, están las ciencias de la educación, pero también como estamos contemplando el componente de formación como una región donde hay disciplinas, pero también saberes y tradiciones, entonces allí no solamente estarán las ciencias de la educación como aparece allí, ahorita lo mostramos, estarían dos elementos de profesional, en el área de formación profesional específica estarían dos componentes que nos parecen centrales, que son los procesos educativos y pedagógicos, que hay que agenciar, que hay que desarrollar, que hay que gestionar, que hay que evaluar, ahorita les muestro de qué se trata, y estudio, análisis y por supuesto, intervención en problemáticas educativas contemporáneas. Tendremos también en la formación profesional específica lo que compete a la práctica pedagógica y a la formación investigativa, consideramos que el trayecto que hemos logrado con los ejes es lo suficientemente sólido como para tratar, para sostener esa propuesta, que nos parece una apuesta curricular que es flexible en la medida en que ustedes tienen un abanico de posibilidades y pueden lograr canalizar sus intereses hacia uno de estos ejes y también especializarse en un objeto de estudio, darle los elementos centrales o las competencias, el desarrollo de las habilidades, del utillaje, de las técnicas, de investigación para también en adelante poder acometer la investigación de otros objetos de estudio. El componente de formación en pedagogía, básicamente, esto obviamente está en una versión que no es definitiva y que hoy su interlocución es clave para eso. Estaría, se fortalecen en términos de créditos y que darían concursos en los espacios académicos que ahorita les cuento también cómo los vamos a concebir, historia de la educación y la pedagogía, filosofía de la educación y la pedagogía, tradiciones pedagógicas, enfoques pedagógicos y didácticos, teorías y enfoques del currículo, teorías y enfoques de la didáctica. El componente en psicología tiene una introducción a la psicología general, una construcción histórica epistemológica de ese discurso, cómo es que se ha construido, poco también los mismos profesores formados en psicología nos dicen para que los estudiantes la desmitifiquen, porque no es ni la que va a venir a darle el carácter científico a la pedagogía, ¿cierto? también hay problemas epistémicos allí internamente, pero también tiene una historia que nos permite entender por qué irrumpe con tanta fuerza en el escenario de la educación. Desarrollo neurobiológico y educación y psicología del desarrollo que tiene que ver con recoger un poco la tradición de la disciplina psicológica que ha estudiado los procesos de la primera infancia, de la niñez, de la pubertad, de la adultez, lo que llamamos en concreto psicología educativa que sería el escenario para profundizar en esas escuelas que más desarrollos han hecho al campo de la educación y que tiene mucho que ver con los enfoques de aprendizaje y con apuestas allí muy específicas en esas relaciones con el saber, evaluación psicopedagógica que tiene que ver con el diseño diagnóstico intervención específica en dificultades de aprendizaje pero también en otros procesos que les permitan a ustedes como profesionales dialogar con el psicólogo dialogar con el médico dialogar con aquellas personas que irrumpen en el escenario de la educación y sobre todo en el escenario de la escuela para ubicar a los niños y a los sujetos en un lugar específico de acuerdo a lo que hoy ha ganado mucha fuerza que nosotros tenemos que entrar también a problematizar y es que todos los niños o los jóvenes están etiquetados por distintas situaciones por distintos eventos por distintos modos de comportarse psicoanálisis y educación enfoque sistémico de familia y realidades escolares todavía no hemos logrado la definición exacta de ese espacio pero sabemos que se requiere un espacio donde se piense las realidades escolares del niño del joven de manera sistémica y pensando particularmente en el vínculo familiar que no estaba explícito en el anterior proyecto entonces como ustedes observan algunos espacios académicos propuestos subsumen a los que están en el actual plan de estudios y otros son absolutamente ganancia para el área se adicionan ustedes veían los que alcanzaron los que regresaron de manera reciente veían desarrollo socio-afectivo desarrollo lógico comunicativo entonces eso estaría visto de una manera integral por ejemplo en psicología del desarrollo enfoques de aprendizaje entonces visto en una perspectiva de la psicología educativa ciencias de la educación tendría allí una relación que ubicamos como antropología y educación pero nos interesa un estudio de la antropología física y cultural es decir nos interesa como campo específico de formación para luego pensar esto que tiene que ver obviamente ese proceso de hominización que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la educación sociología de la educación sociología política de la educación economía política de la educación poco para situar lo que denominamos legislación y política educativa pero en una en un marco de relaciones mucho más amplio y complejo y es como funciona el sistema como es como es la cual es el núcleo de la economía política que toma las decisiones que inciden en nuestro campo procesos educativos y pedagógicos no de pronto el componente la nominación no sé si sea la más acertada pero estamos pensando en todos estos procesos muy particulares que se dan en el ámbito escolar pero que de alguna manera cuando uno está trabajando en escenarios no escolares lo que más le piden al pedagogo o al psicopedagogo o al licenciado en psicología y pedagogía porque de alguna manera depende del campo y lo que ustedes vayan a hacer hay algo que aparece más allí cierto hay un énfasis que aparece más allí y es si se está intentando hacer un trabajo en espacios no escolares de todas maneras que es lo que la escuela tiene por decirnos entonces cómo se organiza una propuesta curricular cómo se evalúa cierto entonces no es circunscrito a lo institucional pero creo que hacemos allí un énfasis en lo institucional porque eso le da una línea y comprensión para poder trasladar y recontextualizar esos procesos en otros escenarios tenemos teorías y enfoques de la evaluación educativa planeación y diseño curricular y didáctico pensamos y consideramos que esos dos espacios académicos que siempre se han mantenido y que han estado ligados a las dificultades de aprendizaje aquí tendrían una nueva lectura pero sí consideramos que son absolutamente vigentes en tanto constituyen los procesos simbólicos estructurales a la cultura escolar tiene que ver con el desarrollo lógico matemático y los procesos de lectura y escritura finalmente estaría en este componente la orientación educativa y escolar la gestión educativa y escolar y el componente de problemáticas educativas contemporáneas estudio análisis e intervención tenemos un espacio contemplado como comunicación educación y cultura creemos que tenemos que salirnos del sentido común en las apuestas que se están haciendo en los proyectos curriculares de nominar la influencia de la educación las ciberculturas y la educación uno diría más bien la influencia de la educación en las tecnologías de la información es decir cómo pensamos eso de manera nuclear y seria desde las disciplinas y desde los estudios culturales y los estudios en semiótica y los estudios en lingüística que han empezado a construir estas y a estudiar y a profundizar en estas relaciones entre comunicación educación y cultura por supuesto tiene que ver con estas modalidades mediáticas que han irrumpido en todos los escenarios cotidianos pero también muy vivamente en las instituciones escolares la educación inclusiva y la interculturalidad que es ya una exigencia para todos los maestros hoy en día pero cómo acercarnos a ese discurso cómo problematizarlo también cómo apropiarlo cómo diferenciarlo de las necesidades educativas especiales y los cursos que ahorita les cuento por qué los vamos a llamar cursos problemáticas educativas contemporáneas y escenarios nuevos escenarios de intervención educativa en estos nuevos escenarios estamos pensando en el sector rural estamos pensando en las bibliotecas estamos pensando en los museos estamos pensando bueno en otros escenarios que se los en la en la pedagogía hospitalaria que vemos que es un campo que se ha desarrollado muy fuerte desde el área de las carreras profesionales en pedagogía y que consideramos que podemos empezar a pensar este escenario para un licenciado que pueda adaptar un currículo una propuesta educativa a los niños y jóvenes que no pueden ir a la escuela porque su cuerpo está enfermo porque su cuerpo se impide cómo cómo hacer que el niño y que el joven pueda sostener su derecho a la educación a través de apuestas pedagógicas pues que logren entender una situación particular como es esa y educación de adultos ética y educación el asunto de que estén así entre ese elemento fue un asunto gráfico mío así de la que no encontré un mejor gráfico pero no tienen que ver que vayan unidos los dos esa es más o menos bueno y estamos trabajándole muy fuerte el componente de práctica que consideramos que debe ser un componente no tanto que se extienda las prácticas sino que tengan más intensidad horaria y definir muchos elementos allí que tengan que ver con las tareas concretas de intervención que ustedes harían no vamos a abandonar obviamente el escenario de la práctica profesional de la orientación allá hay un terreno conquistado ganado hay una tradición pero si queremos ampliar y pensar otros escenarios de profesionalización y de práctica profesional dentro de los escenarios de flexibilidad curricular ya para terminar entonces consideramos que todos se van a hacer a través de espacios académicos es decir un maestro creemos creemos todavía en esa educación clásica de un profesor que sabe y que tiene algo por ofrecer a sus estudiantes que ofrece una apuesta formativa que se reúne con ellos que hay presencialidad que hay trabajo evaluativo que hay compromisos pero sabemos que necesitamos flexibilizar esas maneras de encuentro a través inicialmente tenemos cuatro propuestas una de ellas es que vamos dentro del marco curricular y dentro del componente de formación disciplinar vamos a situar unos seminarios de autor que son seminarios donde se estudiará en profundidad un autor sea de la psicología o sea de la pedagogía o como encontramos en el área de educación que están en los dos ámbitos entonces podremos construir diálogos incluso desde la psicología o la pedagogía en torno a un mismo autor llámese el examen novis Vygotsky llámense Jeroen Brunner por ejemplo o clásicos de la pedagogía para estudiarlos en profundidad no todos pero que al menos cuando ustedes se gradúen digan bueno leí domino puedo hablar puedo escribir puedo entender la perspectiva freinetiana en la educación o de de Crohn o sé situar o leímos y trabajamos en profundidad a un autor que a mí me parece muy vigente que es Brunner a mí me parece que si alguien conjuga muy bien la psicología y la pedagogía es Brunner ese no está allí pero bueno sí está ahí el seminario de autor la otra denominación es el de curso que es una unidad básica constitutiva de saber que emerge como resultado la articulación entre componentes regiones disciplinares prácticas y problemas específicos en la formación académica y profesional son de carácter obligatorio con estructuración temática metodológica y educativa se activan en la relación pedagógica de un espacio académico durante un tiempo determinado con una intensidad horaria específica con la delimitación de aprendizajes y formas de evaluación y validación pero son pueden cambiar en términos de los contenidos por eso situamos allí curso problemáticas educativas contemporáneas curso nuevos escenarios educativos y aquí viene pues la invitación específica para ustedes como egresados y es que hay temas que toca investigar para poder posicionarse frente a ellos y temas que hoy la sociedad está diciéndonos todo el tiempo a la educadora de educadores en la universidad que hacemos frente al tema del matoneo escolar qué hacemos frente al tema del embarazo temprano qué hacemos todo lo que es todo lo que está allí como micro sociedad y que se manifiesta en el ámbito escolar cómo pensamos cómo intervenimos y cómo trabajamos en clave educativa cómo en donde sea necesario hacemos intervención psicopedagógica en esas problemáticas pero un poco ligadas no como algo estático sino como quién ha trabajado su trabajo por ejemplo de grado de especialización de maestría que oferte ese curso que podamos estudiar una problemática en particular que hagamos estudios de caso a propósito de situaciones que se mediatizan y que empiezan a hacerle preguntas a quienes trabajamos en el campo de la educación el espacio académico definido mediante talleres estamos reivindicando la formación en habilidades y destrezas específicas que están ligadas a las competencias intelectuales y cognitivas pero que a veces no nos permiten situar y ubicar cosas concretas en el hacer entonces por eso el taller de planeación didáctica el taller de planeación curricular ¿sí? ¿cómo hacemos y cómo proponemos un currículo? ¿cómo hacemos una evaluación psicopedagógica? ¿sí? entonces estos son lugares donde hay productos específicos ¿no? donde se despliega su capacidad analítica creadora la relación con marcos específicos y escenarios educativos y pedagógicos concretos pero pues tienen algo central y es que no son teóricos sino son teórico prácticos las tutorías finalmente que estarían serían para el caso de los anteproyectos y los trabajos de grado en particular y la modalidad de proyectos que también estarían muy vinculados a los ejes bueno y a otros escenarios de acuerdo a las propuestas que estamos construyendo con los profesores que actualmente nos están apoyando que son la gran mayoría de profesores que están en el programa de psicología y pedagogía si ustedes observan es una propuesta que no está pensada para otros profesionales distintos a muchos de ustedes como egresados y al colectivo de maestros que tenemos actualmente en el programa y pues en los cuales no tendríamos esta posibilidad de presentarles a ustedes esta propuesta muchas gracias no sé si recogemos las réplicas de una vez o que dice la coordinadora réplicas PQR peticiones que aceptamos ahora o ya después una vez ¿hay una mano? ¿hay una mano? si no vale aquí dale una serie de recomendaciones que en el 2011 se realizan al proyecto llamado a partir de los pares académicos que vienen a evaluar el programa ¿cómo se retomaron o qué fue lo que se integró de esas recomendaciones para este diseño curricular nuevo? ¿y si existe dentro de esas recomendaciones que no estoy mal en ese momento se hacía una propuesta de desarrollo de un microcurricular como mínimo como mínimo para el programa eso se recorre aquí si bastante de hecho los ejes es una de las acciones particulares de mejoramiento era que la investigación estaba diluida en seminarios vinculada a la práctica pero no había formación en investigación específica realmente esto recoge mucho tanto el informe de los pares el documento de psicocrítica quiero decirlo aquí además porque tiene mucho que ver con las críticas que nos hizo psicocrítica con ese grupo de estudiantes que se pronunció y problematizó y con quienes tuvimos tensiones pero de alguna manera toda esa crisis generó toda crisis cuando uno la sabe prioritar y la pone en perspectiva positiva nos activa y nos exige crear y recrearnos pero también genera nuevas propuestas entonces nosotros recogimos las sugerencias de pares evaluadores de talleres de pesados y de estudios que nos ayudó a hacer miles si si están allí contenidos una de las observaciones de los de los pares evaluadores del CNA tenía que ver con la distancia entre la psicología y la nominación de la licenciatura psicología y pedagogía ese era un debate que se venía dando internamente cuando discutíamos acerca de los procesos académicos en el programa pero que se tomó digamos como un debate epistemológico muy fuerte muy importante cuando los pares digamos lo señalaron entonces creo que fue una cosa bastante importante además porque así han mencionado una cosa que parecía menor pero para ellos fue un elemento para cuestionar digamos la estructura práctica del programa y era por qué se nominan como psicopedagogos cuando la carrera se llama psicología y pedagogía crear ahí y ayudar a dejarlo planteado de manera muy puntual no es lo mismo no es lo mismo y eso hay que revisar y creo que fue uno de los elementos que a nosotros nos dio como una ruta para abrir el análisis y para digamos que direccionar el enlace que lo planteaba la profesora organiza esa relación había que verla en términos de los procesos de formación y por ahí digamos que se orientó esa necesidad de preguntar cómo se está formando en psicopedagogía qué tenemos digamos de cercanos esos programas que forman en psicopedagogía y comenzar entonces a mirar cuál era la cercanía con otro tipo de carreras o carreras muy similares con titulaciones diferentes y creo que eso es muy importante señalar son carreras similares pero los títulos son diferentes dependiendo de dónde se ofertan y cuáles opinamos también como los campos de desempeño que ofrecen gracias buenas tardes a todos me alegra ver caras conocidas de algunos que han salido de otros personas nuevas las que hemos amado que pasamos en tantos caras conocidas y eso quiere decir que sí falta un poco más de interés por pensarnos en la psicología o sea creo que es la crisis que hemos tenido la crisis de no sentarnos a pensar que es un verdadero que es nuestra carrera pero en tantos estudios me parecen interesantes muchas propuestas uno clarificar cuál es la psicología y cuál es la pedagogía clarificar otros aspectos de la ciencia de la educación y la cual también estamos interviniendo para que nosotros lo tengamos más claro como estudiantes y profesionales porque a veces nos creemos psicólogos a veces nos creemos cuando nos convienen pedagogos pero no entendemos que somos tanto psicólogos como pedagogos y tenemos y tenemos que nos convienen así entonces si es interesante esa forma de organización curricular para permitirnos tener más claridad de quién son tengo varias preguntas una de ellas las puse en la encuesta que creo que ya me la respondió Nisa que es bueno nosotros somos psicólogos pero desde que lo entiendo porque a veces vemos tanto que nos confundimos a veces vemos a la vez que vemos todas las perspectivas de psicología en mi caso en la formación del 2005 también vimos todas las perspectivas de la pedagogía y uno como que no profundizaba en ninguno creo que ya con este plan curricular se hacen unas encuestas hacia el psicoanálisis hacia la psicología educativa hacia el modelo del sistema y también todo un poco de la sociología o lo que algunos también pueden llegar a llamar psicología social podríamos ver cuatro vertientes que estamos tomando ahí en el grande estudio es que es importante pensarlo con cuidado para que no nos generemos más confusión de la que ya hemos tenido pues ya al menos ya sabemos que conductismo no es por ahí a pesar de que en mi época vimos conductismo y como que fue una de las fases de entender a ser humano y fue uno de los momentos de reflexión ya sabemos que nos vamos a profundizar la reflexión desde después de nuestra pregunta de la psicología dos pues la pregunta tengo dos preguntas una tres preguntas una ¿dónde quedaría después sobre poblaciones vulnerables que vi en este momento? porque pensaría que es algo no contemporáneo pero yo estoy haciendo totalmente en el distrito o sea en personas de difícil acceso o dirían algunos hasta algunos estudiantes actuales dirían donde pueden robarlos lesimosamente ya no les roban psicopedagogos no les roban pero si es de difícil acceso esa población entonces ¿dónde está la población general que sigue siendo algo tan no es un problema contemporáneo es algo que siempre ha existido y todavía sigue existiendo en nuestro proceso ecologiano dos en el momento que se empieza en un espacio de evaluación psicopedagógica corremos hacia todo el ranistín han pensado ese riesgo o han pensado de alguna forma llamar interrupción psicopedagógica o análisis seducional que nosotros somos aspectos o por lo menos desde mi intervención comunicadora yo no doy una evaluación psicopedagógica yo doy una análisis que se pone en contexto escolar no me comprometo doy pautas a algunos especialistas en psicología clínica y otros especialistas para que la clínica recién clínica pero sigo terminando el joven dentro de la escuela y la otra es dentro del plan de estudios que presentaron donde queda la investigación no me quedó muy claro no sé si no desde el tercer momento o continuarían los seminarios en el seminario ¿cómo serían? esas son las tres preguntas que tengo estamos en investigaciones estamos en esto es fácil la gente se dé cuenta que no pasamos a terminar todo 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 exactamente si va a haber la formación en investigación sólida se van a tener los ejes reestructurados y vamos a seguir haciendo trabajos articulados a ellos pero vamos a ofrecer una formación en investigación tanto cualitativa como cuantitativa que no le toque a los ejes hacer eso un poco para ganar en profundidad en ese trabajo evaluación psicopedagógica la hemos discutido mucho con los propios profesionales del ámbito de la psicología entonces pensamos dos cosas allí uno que se necesita que ustedes conozcan las baterías y los instrumentos con los cuales se diagnostican a los niños pero también necesitamos tener propuestas para o dialogar con ellas o generar otros recorridos de pensar esas relaciones con el saber y de pensar en ese sujeto de la educación allí con su particularidad pensamos que de todas maneras la nominación ayuda porque es una nominación que está reconocida ¿cierto? y que de todas maneras cuando ustedes están trabajando en orientación pues la la nominación de intervención psicopedagógica tiene tradición tiene validez obviamente ¿en dónde está para no? ¿cuál era la clave? pues la idea sería la clave está articulada por el profesional y ocupacional que estamos construyendo y entonces yo diría a mí me gustaría que algo quedara muy bien situado acá y es que logremos concebirnos como profesionales de la educación como profesionales de la educación ni siquiera como psicólogos psicopedagogos sino como profesionales de la educación como alguien que tiene que ha estudiado que practica que investiga que tiene por decir cosas en el campo de la educación porque ha hecho un proceso de formación seria una enculturación y un trabajo suficiente para poderse posicionar necesitamos que no sean ni los sociólogos ni los psicólogos ni los antropólogos los que sigan diciendo qué es lo que hay que hacer en la educación si alguien salió mira vale vale buenas tardes yo tengo simplemente una una específica respecto a las posibles modificaciones que estoy teniendo haya tenido plan de estudios De la misma manera como se abren los cintos ejes temáticos y se, digamos, quitan las dos líneas, me queda la pregunta si ha sucedido lo mismo con las dos materias o espacios académicos de primer semestre. Pues obviamente al entrar uno y no ver, por ejemplo, aprendizaje en general, sino historia y fundamento de los problemas de aprendizaje y no ver entonces la orientación solamente, sino que la historia y fundamento de la orientación educativa, por ejemplo, de pronto también, ¿qué tal formaciones se han dado a raíz de este análisis en el ciclo de fundamentación y sobre todo con esas dos primeras materias? Ha sido muy difícil, porque acá no podemos hacerlo. La apuesta de nosotros es que el registro calificado se nos vence en un año, entonces queremos entrar con el registro calificado y la renovación curricular. ¿Por qué? Porque el programa de tratamiento estudia sus problemas de aprendizaje primero y luego se aprende a hacer, pero nosotros no podemos hacer cambios, porque como eso está escrito en el ministerio, hacemos acuerdos entre profesores, profundicen en eso, pero no vamos a poder hacer cambios sustantivos. El cambio sustantivo es este, ¿sí? No vamos a, no se elimina el eje de orientación, o sea, no se elimina en el sentido de que no es que se abandonen esas líneas y no se incorporan desde una mirada vicina, porque es más, queda claro que un eje de profundización en sí mismo no es la orientación, porque la orientación es un campo de desempeño entre otros y ustedes y requiere la formación para todos, no para un grupo particular que dirá yo voy a ser orientado, no, todos los profesionales en psicología y pedagogía pueden ejercer la orientación y de hecho la ejercer, de hecho la ejercer, de parte. Eso sería lo que yo creo. Buenas tardes para todos, es muy grato estar en este espacio, es muy grato escuchar esta reforma o esta propuesta de transformación cultural, que responde también, es grato también escuchar que esos espacios a los que nos convocaron en el 2012, creo, bueno, ya está en el 2011 hicieron una reunión de presados, un grupo vocal y se ven reflejadas partes de los aportes que le hicimos en esa reunión, entonces qué bueno, qué bueno poder ver los propios de trabajo porque se nota que ha sido antes de trabajo y sé que estas futuras generaciones de gen psicopedagógicos pues van a recoger esto. ¿Por qué pedagogía? Exacto. Esencial. 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 Es así, y va a seguir siendo así porque la identidad se va construyendo de una manera distinta, ¿eh? Sí, claro, y es una abreviación como, pues, sí, es un psicopedagógico. Esta nueva generación de licenciados. Hay algo que me gustaría que tuvieran en cuenta para la propuesta de espacios académicos que formularon, que me parezca además muy chévere, los seminarios de autor, los cursos, las calles, las tutorías, los proyectos, no enten de lado a los encuentros, ¿sí? Estos espacios de encontrarnos nosotros como psicopreagogos, que ya tenemos un recorrido, con los estudiantes también, con los chicos que están en formación y que sean en tu encuentro precisamente, tiene ese sentido de que nos vemos con el otro, nos contactamos con el otro, podemos proponer, emprender proyectos con el otro. Entonces, darle ese sentido también a los encuentros de reformarles en los espacios que están formando, porque estoy segura que va a continuar fortaleciendo esa propuesta de reforma y de espacios diversos y alternativos como dicen. Gracias. Dos intervenciones, tres, una, dos, y estamos pasando una hojita donde ustedes pueden dejarnos escrito esto que nos están diciendo ahora mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria, por la oportunidad de aportar en este proceso, de obtener estas referencias interesantísimas. Porque se habla, va viendo uno como la discusión, se van sedimentando ciertas cosas y van quedando como propuestas interesantes. Parece que la propuesta de distribución del currículo, de alguna forma, se arregla con ciertas tensiones que se tomen y se mantienen. Lo que veo también es que hace una conciliación con lo que se ha configurado como campo de desempeño del ingresado. Finalmente, yo creo que de pronto habrá la intención de, en términos de que estemos los dos alcáceres, eso es mucho más coherente y, de pronto, si ponemos una licenciatura en pedagogía, eso será mucho más coherente que decir licenciatura en pedagogía. Pero una conciliación con lo que ha sido el campo de desempeño del ingresado, dice, oiga, a nosotros nos reconoce, es como licenciados de psicología y pedagogía, hay un cierto posicionamiento, hay cierta imposición en ciertos campos, y es con esa denominación que hemos podido hacer. Entonces, es interesante dejarlo así, digamos, ¿sí? Y, entonces, hay una conciliación con ciertos espacios que han sido adicionales. Hay nuevas apuestas. La mención a la evaluación psicopedagógica es un poco tímida y ahí ya se ve la apuesta formal porque sea un programa orientado a ciencias de la educación o pedagogía, como lo mencionó la profe, realmente esa experiencia de observar qué pasa en España, qué pasa en otros países en los que viene ese programa orientado. Pero claro que van a seguir existiendo las conclusiones de siempre. Por la denominación, se arregla, digamos, en el currículum un poco y se orienta mucho mejor en el desarrollo curricular, pero la conclusión va a permanecer. Y lo digo en el sentido de que los ingresados encontramos oportunidades laborales dependiendo de la denominación. Entonces, convocan un pedagogo y aparecemos y hacemos trabajos de pedagogía formal. Y un psicopedagogo, sí, claro, yo también lo puedo hacer y entonces hacemos el acompañamiento en problemas de aprendizaje, en todo lo que nos demanden. Y si nos llaman de la normalidad, digamos, un profesor de pedagogía o de psicólogo, claro, tiramos la clase de pedagogía. Entonces, claro, la denominación va a generar de todas maneras esa fractura identitaria. O sea, no va a ser tan, no va a ir de una solución tan estable, pero sí creo que organiza un poco más el tema del desarrollo curricular. De todas maneras, en el conjunto social y en la práctica se entiende que nosotros hacemos psicopedagogía y con el título que tenemos nos identifica como psicopedagogía. Ellos son el campo de psicopedagogía y la psicopedagógica. Yo pienso que no se debe abandonar de todas maneras esa discusión que ese es el campo para muchos aquí en la universidad. Abortar la psicopedagogía como objeto, como fenómeno. No dice, eso no existe, eso no es nada. Pero viendo la experiencia misma del programa de la universidad, lo que ha pasado en uno de los escenarios académicos, vemos que sí tal vez haya algo y lo hemos ignorado porque tal vez no hemos hecho la suficiente investigación sobre eso, sobre ese fenómeno en particular, porque de pronto no es tan redituable en términos académicos para algunas personas que tienen la oportunidad de investigar, que ese objeto no lo investigamos, pero tal vez sí haya algo, pero no hemos querido verlo. Entonces, yo creo que va a seguir pendiente y luego ese objeto va a reclamar su lugar y vamos a tener que abortarlo, a pesar de que ahora después no lo estemos asumiendo de forma muy brutal. Entonces, esa es una observación muy particular. Para terminar, ese objeto, cuando digo que el objeto reclama su lugar, estoy viendo por ejemplo la experiencia de la maestría en psicopedagogía de la Universidad de Medellín. ¿Earte? No, escribe... ¿La bolivariana? La bolivariana, sí. Es una propuesta muy interesante, que entiende muy bien lo psicopedagógico como objeto, lo define muy bien, está muy bien fundamentada y está como una oferta académica muy sólida. Y empiezan a haber otras ofertas, también a presentarse otras ofertas, una especialización en el Politério Obrero Colombiano, en algo como evaluación neuropedagógica, neuropedagógica o así. Y reciben dos grupos, dos grupos de profesionales, profesionales de la edad crítica y profesionales de la edad educativa, y entienden esa dimensión como una dimensión psicopedagógica. Entonces, finalmente, eso que reclama su lugar, claro, también se hacen unos apuestos muy puntuales, muy particulares y ya se notan ahí en el cubículo. Entonces, eso no quiere decir que se haya resuelto el tema de los psicopedagógicos, pero sigue estando presente y seguramente va a seguir generando la atención que siempre hemos querido, no en el mismo nivel, porque eso organiza mucho más la propuesta. Gracias. 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 Bueno, aprovechando un poco que me tocó el cierre de las intervenciones, voy a hacer como una idea general de lo que se ha hecho en las explotaciones allí. y tratar de dar unos aportes, sobre todo, en perspectiva de resaltar este gran trabajo, porque siento que parte de las discusiones que se dieron en mi tiempo, que soy un reciente, que se dieron internas en distintas clases, que están recogidas allí porque siento que hay una voz, y lo voy a expresar de la siguiente forma. Las tensiones van a ser permanentes, en sí mismas la educación por estructuras tensionantes. Es parte de su condición de ser un fenómeno o de ser una acción, como lo quieran entender desde la perspectiva, pero parte de eso es que hay una tensión allí. Si bien esta licenciatura se ha enmarcado en dos disciplinas, que en algún momento la gente puede decir que es parte de que es común o que la una contempla a la otra o se encuentra en el margen. Sin embargo, siento que esta apuesta da la oportunidad, más allá de pensárselo desde lo operativo, es decir, desde el poder, desde... Es que hay un profesor utilizado la palabra oficio, pero entonces me refiero al campo de labor que ejercen, lo digo es más porque da la oportunidad sobre todo de reflexionar, y es en la medida en que son espacios, lo veo yo así, espacios que van a ser prácticamente tienen en sí mismos la investigación de manera transversal, porque entonces nos contemplamos como ya más allá del maestro que va a ir así y cumple con un horario, cumple con el escala contra, como un maestro que se piensa el acto educativo, no desde lo que leí, sino incluso desde la interpretación de lo que leí y de lo que hago en mi práctica educativa. Es decir, no desligo la teoría, sino lo práctico, un poco desde allí. Me surge, digamos, cuando mencionaba los enfoques, entonces que ya se especifican los enfoques, siento que incluso es un campo más general, que da la oportunidad de mirar distintas perspectivas, distintos discursos alrededor de lo educativo, porque, como diría Guillermo Usama, si no conozco algo, me es imposible criticarlo. Entonces, siento que da la posibilidad de conectarse a esos discursos que giran en torno a la educación, pero sobre todo formar un lugar de educación disciplinaria, que siento que ha sido una de las dificultades permanentes en la carrera y en los profesionales o graduados que salimos de allí. ¿Por qué? Porque el discurso disciplinar en sí mismo no lo hemos tenido y eso son parte de las dificultades de o somos psicopedagogos o me meto el profesor de matemáticas, es porque no hemos logrado elaborar de alguna manera ese discurso de la disciplina. ¿Cuál es nuestra disciplina ahora? La licenciatura en psicología y pedagogía. Especificaron de alguna forma muy puntual el objeto de estudio y es decir, encontramos en lo educativo una manera de entender el mundo. ¿Sí? Es decir, ya no es el mundo el que nos muestra qué es la educación, sino la educación en sí misma, permitiéndonos entender y comprender lo que pasa. Siento que es una apuesta muy importante. La rescato. Y esto en esta vía y en la medida en la que es una apuesta interna, curricular, pero también es una apuesta de orden político. Porque si esto se logra consolidar en alguna forma, en alguna medida, la imagen, el imaginario del psicopedagogo, así sea psicopedagogo licenciado, ¿sí? Va a empezar a tener, digamos de alguna forma, la oportunidad de interpelación. Es decir, yo desde mi disciplina defiendo un campo de acción, ¿sí? Tengo unas particularidades de interpretación. Lo digo también desde mi experiencia ahora laboral, y es porque llegamos al punto y no somos los que aplicamos las pruebas, no somos los que entonces solo hacemos la tutoría o el curso, sino que también somos las personas en condiciones académicas, las habilidades cognitivas, como lo voy a llamar, para poder preguntar y cuestionarse la dinámica o el fenómeno puntual que estudiamos. Siento que es una apuesta muy importante que tiene que trascender más allá de un currículo de la universidad, y es que entonces, como egresados, si bien salimos de un... Yo salí un problema un poco más parecido, pero a los que ya ven de mucho tiempo y que todavía legitiman ciertas prácticas, o que, pues, legitimación un poco señalada, pero digo más bien, como que se mueven en estas dinámicas, es la oportunidad de darle el lugar a la carrera en términos nacionales, si se quiere, no solo para la orientación, sino para otros campos de acción puntual. Es decir, que pensémonos la educación desde la educación en sí misma, más allá de, claro, la psicología es donde da unas bases, y que siento que parte de muchos de los que salimos de acá, salimos con el sin sabor de lo psicológico, que no sabíamos a ver dónde estaba, según los intereses. Pero, y para finalizar, siento que... y un poco que se ha repitido con reflexión en cuando suben la carrera, y es que la universidad la construye el estudiante, ¿sí? Los contenidos están allí, los profesores están allí, pero en últimas, el ejercicio profesional lo hace quien está ahí en la universidad, y siento que esta es la oportunidad. Ya no entonces aprendo, aplico, sino de reflexionar frente a lo que hago como profesor. Bueno, muchas gracias, colegas, creo que me tomé más de tiempo que tenía, pero... Sí. Pues disculpas a los compañeros que tienen las otras actividades. Bueno, muchas gracias, en todo caso si queda algún comentario adicional allá en el tintero, les pedimos entonces que diligencien el formato que les facilitamos y hacia el final de la sesión, pues nos hagan llegar entonces dicho formato. Vamos entonces a seguir con el segundo momento grueso de la sesión, y tiene que ver con la caracterización de egresados de la licenciatura, y en particular a propósito de las preguntas del campo de desempeño profesional. Entonces le doy la palabra al profesor William Rincón, que nos va a presentar entonces este segundo momento. Muchas gracias, profe Cristina. Buenas tardes a todos y a todas. Muy gracias. 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 Gracias.